¿Manté encuadrado con Sly? ¿Nunca lo he probado que es un ataque cargado o algo así? Seguramente compré la mejora o la conseguí y ni me doy cuenta. Gracias por no tener que hacer el plataformeo. ¡Es que lleva boina! No solo será tu casa lo que se venga abajo. Mira, hermano. Veo que eres un tipo duro. Un hombre con gusto, estilo, visión, un amante de lo bello, como yo. Seguro que dos buenas piezas como nosotros pueden llegar a un acuerdo, ¿no? No podéis hablar de belleza usando Comic Sans, es raro. Mira, ¿ves el dinero? ¿Te gusta el dinero? Coge todo lo que quieras. El dinero no está mal. No hay trato. Tú y el resto de la banda Cloud debéis ser detenidos. Clockwork jamás volverá a ver la luz del día. Entrega las plumas de la cola y podemos... ¿Pero qué te pasa, hermano? ¿Y tu misión de futuro? ¿Estás escuchando lo que te digo? ¿Crees que estás en la onda? No seas tan cerrado cuando hablamos de cosas tan grandes. ¿Crees que puedes manejar el cotarro? Déjame huirte y sacarte partido. No sé de qué estás hablando. Coge el dinero. Y tu traje es horrible. Eso es cierto. ¡Bailamos! ¡Bailar es bueno! Pero coger el dinero también. Una cosa no quita la otra. Le podemos derrotar y coger la pasta todavía. No digas que no a la pasta. Vale. Explícame, jefe, tu mecánica. Muéstrame tu patrón. Descarao. Vale. Tus disparos van muy, muy, muy auto-aim. O de hecho disparas tan mal que me estabas dando el movimiento cuando no deberías. ¿Me protege siquiera el pilar este o ha sido casualidad? Está fallando todo. No veo exactamente ese que dispara. Tendré que protegerme en los sitios. Eventualmente se cansa de disparar. ¿Y ahora es cuándo? ¿Tres veces? ¿Es el número mágico? ¿Cuatro? ¿Cuatro veces? Tienen que ser uno más. ¡Uh! Pues sí que pongo un sal de cuadrado. Es ligeramente bueno al máximo. Aunque cobra mucho al principio. De hecho estando cerca no le dejo que dispare. Aunque cuando se levanta me ataca. Vale, eso es nuevo. Eso es nuevo. Qué nuevo es malo. No, pero si vas cuerpo a cuerpo te puedo. ¡Uh! Ascensor. Espera, es que veo los montacargas y me tengo que montar. ¿Dónde? ¡Uh! Hola. Acerquémonos. Vale, yo juraría que cosa verde explotará. Esto está roto. ¡Uh! Eso es malo. Cánsate. Cánsate. Gracias. El caso es que he cobrado mucho al principio. Mi traje es fabuloso. Tienen escena cuando te derrotan. Qué cabrones. Ahora sí que es personal. ¡Auch! Vale, me escondo. Los cristales esto dura un poquito. Tres, cuatro. Vale. O sea, torera. Creo que si le ruseo a lo mejor puedo quitarle más vida. Aunque son tres golpes para un trozo de la vida, yo creo. Cuatro, tal vez. Ha perdido ya dos secciones. Lo bueno es que no se está alejando. Mientras no se aleje, va a ser más fácil. Aunque eventualmente cuando estas cosas explotarán y se teletransporta. Estoy en casa. Es casa. Una. Dos. Ahí está. Y el ataque de cargado puede ser útil. Lo malo es que no me puedo mover. ¡Auch! Vale, esa te la has ganado. Pero la única que te voy a regalar. Que lo sepas ya. Es. Extraño. Que sea un combate prácticamente libre. En lugar de una cosa súper... ¡Uh! ¡Au! En lugar del típico... Combate programado. Estructurado ahí a casco porro. Como que no haya forma de salirse. De hecho puede ser hasta ligeramente más complicado. A lo mejor si hago Matrix. Si tuve la Matrix esto no pasaba. El veneno voy a apostar que es malo. Oye, los cristales no los rompas que los necesito. Para pegarte palizas y tal. Tendremos que hacer pasadas. Está disparando con una especie de anillo mágico. Que se levanten los enemigos que cuando se levanten sea un ataque es lo que siempre me saca. Lo que siempre me fastidia. Estoy detrás del pilar. El pilar es mi amigo. No puedes atacarme. Porque siempre me gusta burlarme de ellos y quedarme encima de su cadáver. Y no me gustaría pisarlo verde. Parece no bueno. Y todas las veces me pillan así los enemigos. Pero son malas costumbres. ¡Uh! Billetes. Oye, ¿puedo romper cosas? ¿Puedo llevarme cuartos por aquí? Porque te he dicho antes que cuartos no. Pero imagínate todos los poderes que podríamos comprar en el mercado negro de internet de poderes mágicos. Que se venden por internet. En plan... En formato de... Casete de estos de autoayuda. Para mejorar y ser mejor persona. Y aprender poderes mágicos. ¡Oh, mierda! Creo que me había acercado suficiente para que dejara atacar con el anillo y la he fastidiado. Ahora es cuando la cuarta tiene que explotar en la cara. ¡Oh, mano! Sobre todo la cámara no se centra en el enemigo, lo cual es un poco cansineo. Pero bueno. Ahora por lo menos, si te lo tomas con calma, todo sale mejor. Que es lo que siempre acaba pasando. Y por eso siempre voy ruseando a ciegas. Y sin pensarlo. Y sin ningún tipo de estrategia en ningún momento. Pero la estrategia de correr y pegar... Parece que funciona. Lo de pegar e irse, sin preguntar... Es la clave. Cuarta vez que tiene que explotar. Vale. Pero no me fiaba, no vaya a ser. Que de repente haya cambiado por progresión en el juego. Me has quitado un tercio de la vida. Ha sido una hostia de buen rollo, ¿sabes? No pasa nada. Pero digo que fastidia un poquito. ¡Uh! Me vas a dejar que continúe la pelea. ¿No te vas a ir en una... Fase final especial donde disparas cinco veces en lugar de cuatro solo para tocar los huevos? Extraño. ¿No tienes fase final cuando te queda poca vida? ¿Por qué no? ¿Esto es la fase final? No, no lo es. ¡Ah, no! La tinta se va a notar ahora muy descarado que va a ser falsa. No tiene por qué ser ladrón. Ser estafador también mola. Plumas de la cola de Clockware. Nos sacamos un selfie con ella. Y... Seguro que juntar todas las piezas no va a ser malo a la larga. Seguro que esto acaba saliendo bien. Todo ese dinero para nada. La inoportuna llegada de Carmelita complicó un poco la huida. Enfadada por no haberme atrapado, la tomó con Dimitri cerrándole el club y metiendo tras las rejas al frustrado falsificador. ¡Es mala! Y le rompieron el cigarro a Dimitri en la cárcel. ¡Que se fastidie! Quería probar su nueva fórmula de recuento de cartas. Y consideré que nos habíamos ganado un merecido descanso. ¿Hay honor en contar cartas? No hay honor en falsificar, pero en contar cartas sí. Según la lógica de Sly Cooper, contar cartas sí que es honorable. Sin embargo... ¿Falsificar dinero no? O sea... Pues... Lo vamos a dejar aquí. Ya digo, este leve sí va a ser cortico, pero da igual. Hemos derrotado al boss. ¿Nos han puesto Comic Sans para celebrarlo? Supongo que sí. Hay Comic Sans en todas partes. Ya estoy empezando a bloquearlas de la vista. Estoy desarrollando poderes para no ver las Comic Sans. Lo cual en algún momento va a ser malo porque no me voy a enterar de qué va a ir la misión. Pero da igual. Conseguir evitar ver las Comic Sans. Que solamente vea un borrón ahí, como la foto del Yeti. Que no se esté muy claro qué es. Pero que no sepa distinguir qué son Comic Sans. Episodio 2. No sé si ha guardado el juego, así que supongo que vamos a ver un avance. Por asegurarme de guardar. Pero por el aspecto del tío yo diría que vamos a ir a un mundo medieval o algo así. No, puede que arábico. Sí, en plan árabe. Guay, un tigre. Un encuentro iluso. Para terminar, a ver si hay escena. Por asegurarme y guardar manualmente. Que no me fío del juego este ni un pelo. Cuando otra pieza de Clockware apareció en la India, cargamos la furgoneta y nos centramos en nuestro siguiente objetivo. Ragnar. ¿Por qué exactamente vamos a robar las piezas de Clockware? Hubo una infancia pobre en las calles de Calcuta y se hizo a sí mismo. Están separadas. Haciendo su carrera delictiva traficando a pequeña escala con especias ilegales. Con el tiempo, sus operaciones aumentaron y obtuvo un puesto en la banda Cloud. Desde entonces se otorgó el título de rajá. Intenta sin descanso convencer a los demás, y sobre todo a sí mismo, de su realeza. Estos días celebra un lujoso baile en un ancestral palacio que acaba de adquirir. La excusa perfecta para mostrar su último trofeo. Las alas de Clockware, el símbolo de mi enemigo. Ver la silueta de esas alas recortada en el cielo de la noche es un mal presagio. Sobre todo si te llamas Cooper. Tampoco fue para tanto. El jefe ese, honestamente. Ragnar. Cree que mostrar las alas le traerá prestigio. Tal vez sea así. Pero ellas también me traen a mí. Eventualmente viajarán a Australia en autobús, o sea, en la camioneta esa de alguna forma. En la Cooper y la banda en... Un encuentro... Estrellado. Bueno, con los ojos estrellados, pero no tiene realmente traducción literal. Pero da igual. Y se ha visto a... ¿Cómo se llame? A Carmelita. Le diremos ya que es evidentemente mala la tía de Rosa. Porque mala... Mala. ¿Y dónde nos hemos reunido? ¿Encima un árbol? ¿Estamos encima un tejado? ¿Qué clase de zona de reunión es esta? Pero bueno. Eh... Voy a guardar, aunque seguro que hay alguna escena. Uh, elefantes. Muy interesante todo lo que me está diciendo. ¿Guardar y salir? Sí. Pero hay elefantes. Y elefantes es bueno. Y ahora seguramente se queda la pantalla en negro otra vez, ¿a que sí? Ah, no. Mira, menos mal. Fabuloso. Pues nada. Vamos a... Dejarlo aquí. ¿Y la semana que viene más? Sí, la semana que viene. Sí, jueves. No, es viernes. Madre mía, cómo pasan los días. Pues eso. Nos vemos la semana que viene con un capítulo nuevo. Y a ver si esta vez podemos hacer el capítulo entero en lugar de... Solamente dos pedazos. Pero no sabía lo largos que iban a ser. Ahora más o menos tengo una idea. Son un poquito más largos que los del 1, pero no es una cosa exagerada de todas formas. El problema son las botellas. Si no fuera por las botellas, esto no sería nada de Chichinabo. Esto no es nada. Pero hay botellas. Y mientras hay botellas, esto es imposible. Bueno. Así que todo dependerá de las botellas. Lo que dé tiempo a hacer el próximo día. Pero intentaré hacer un capítulo completo. Esa es la idea. Queda mejor. Queda más redondo. Y aunque el combate final sigue siendo un poco anticlimático. No sé. Casi me gusta más que sean combates descarados. Que tienen una estructura... Descarada. No sé. Es tradición. Es como el combate contra la tía esa cocodrilo. Haciendo baile de DDR con los botones del mando. Eso me parece más interesante que no. Pégale una paliza al tío este porque es francés. Y digo. Si es que ya me he cansado de darle palizas a los franceses. Nada más que pegarle palizas a los franceses. Ofréceme algo nuevo. Y el juego dice. Pues aquí tienes. Botellas. Acasco porro. Y digo. ¿Será posible? Pues nada. Nos vemos el próximo día. Ahora sí. Con Sly Cooper. Dos. Sly 2. Sly Cooper 2. Dos Sly Coopers. La venganza. Pues eso. Hasta luego.